Nuestro cuerpo tiene cinco cosas increíbles, solo sentimos... Yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. ¡Hola niños! ¡Qué linda canción! Me gustó cantarla con ustedes y saludarle. Yo espero que también me hayan saludado desde casita y hayan cantado esta canción de hola, hola. Y así nos saludábamos con un hola, mis Débora. Yo les voy a decir hola, mis niños hermosos que están en casita. Bienvenidos a la lección de hoy. Nos vamos a divertir explorando porque tenemos una clase muy interesante. Así que nos preparamos y le decimos a la familia que guarde silencio para empezar a concentrarnos y a prestar atención al video y luego desarrollar la ficha. Pero antes de empezar, mis Débora, se estaba olvidando de algo importante. ¿Qué será, niños? ¿Saben de qué me estaba olvidando? ¿Qué hacemos antes de empezar nuestra lección con la clase? Oramos. Muy bien a los que me han respondido ahí en casita. Así que vamos a saludar a papito Dios porque él está esperando que nosotros nos acerquemos y le hablemos también. Bien, ya. A ver, levanto mi mano derecha, levanto mi mano izquierda, las abro, las junto, cierro mis ojitos y nos ponemos. Orar, cierra tus ojitos porque papito Dios nos está mirando. Papito Dios, amado Jesús, te damos gracias nuevamente por otro día que nos has regalado y nos has bendecido. Gracias por cuidarme todos los días, por darme la comidita en casa, por cuidar a mis papitos y a toda mi familia. Te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes cada día a ser unos niños muy obedientes y entender la lección de hoy. Bienvenida a nuestra casa y a nuestra familia, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos. ¡Amén, mis niños! Muy bien, ahora sí podemos empezar con nuestra lección. Ahora empezamos con la lección de hoy. El sentido de los patos. Hemos hablado hace unas clases pasadas de los sentidos que tenemos nosotras las personas. ¿Y cuántos sentidos tenemos? Tenemos cinco y ya hemos visto uno, que era el sentido de la vista. Ahora vamos a ver el segundo sentido. ¿Saben qué tengo en mi carita? ¿Han visto? ¿Me han visto qué es lo que tengo? Tengo una naricita roja de payaso y no puedo respirar muy bien. ¿Saben qué? Me voy a sacar porque es importante para poder hablarles de este sentido. Mi naricita tiene que estar libre para poder experimentar los olores. Porque sí, el sentido del olfato representa nuestra nariz. La nariz representa el sentido del olfato. Porque gracias a nuestra nariz... A ver, tócate tu nariz. ¿Qué podemos hacer con esta nariz? Podemos respirar, sentir los olores. Muchos olores, ¿verdad? Y hoy vamos a experimentar dos tipos de olores. Gracias a qué? ¿A quién? A nuestra nariz. Gracias, naricita. Tócate tu naricita. Muy bien, niños. Entonces, hoy les voy a hablar del sentido del olfato, que es nuestra nariz. Y que puede percibir muchos olores. Pero acá tengo, pueden ver, lo ven desde ahí de esta casita, tengo muchas cositas que tienen olores fuertes que nosotros podemos distinguir. Y vamos a separar hoy dos olores. Los olores agradables, que son los olores que te gustan. Y los olores desagradables, que son los olores que no nos gustan, niños. Pero es bueno saber percibir con nuestro olfato. Así que vamos a empezar. Decíamos que acá eran los olores agradables, ¿verdad? Agradables. Y aquí eran los olores desagradables. En esta fuente vamos a poner. Empezamos con un olor. El agradable. ¿Qué puede ser agradable de lo que tengo acá? Miren lo que tengo acá. ¿Qué es? Es una flor. ¿Y tiene un olor? Agradable. ¿Dónde lo voy a poner? ¿En cuál fuente? Acá a este lado donde dice agradable, ¿verdad? Ay, qué rico. Este es un olor agradable. Ahora vamos a ver un olor desagradable. Para mí, la cebolla, miren, es un olor desagradable. Tú tienes diferentes gustos. De repente, tú puedes, te puede gustar la cebolla, pero para mí es un olor desagradable. Oh, muy fuerte. No me gusta. Es un olor desagradable. Mi naricita está percibiendo esos olores. Ahora, ¿qué tengo acá? Un perfume. Y este perfume, para la Miss Débora, es un olor agradable. Yo sé que para ti también te gustan los perfumes, ¿verdad? Gracias a mi olfato, puedo distinguir que es un olor agradable. Ahora, un olor desagradable. Mmm, ¿qué es esto? Es lejía. Este olor no me agrada. Tampoco no le hace bien a mi naricita. Así que lo vamos a poner en los olores desagradables. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un olor agradable. Miren lo que tengo acá. Es un jabón. A ver, vamos a ver cómo es este. ¡Ay, es un olor agradable! ¡Qué rico! Entonces, lo voy a poner en este lado de los olores agradables. Seguimos bien. ¿Qué tengo acá? Mmm, este es un ajo. Y es un olor desagradable. Para mí es un olor desagradable el ajo. No, no me agrada. Lo pongo para acá. ¿Y qué tengo acá? Este es una piña. Vamos a ver si es un olor agradable o desagradable. A ver. ¡Ay, qué rica piña! La piña es un olor agradable. Entonces, lo voy a poner para acá para los... Y así hemos separado dos tipos de olores. Los olores agradables y los olores desagradables. ¿Saben qué también es desagradable? Miren, ¿qué tengo acá? Mi tacho de basura, niños. ¿Y cómo será el olor del tacho de basura? A ver. Es un olor desagradable porque están los desechos ahí. Entonces, este es un olor desagradable. Está en el lado de los olores desagradables. Hemos aprendido hoy que gracias a nuestra nariz podemos percibir. Cuando yo voy a comer mi comidita, voy a saber si de repente está mal logrado o está en buen estado. Si está mal logrado, va a tener un olor desagradable. Y si está bien, va a tener un olor agradable. Qué importante es nuestra nariz. Y es un sentido muy sensible porque tú puedes sentir rápido los olores. Así. Tú estás acercándote hacia un olor agradable o desagradable y tu naricita rápido lo siente. Es un sentido muy sensible en nuestra nariz. Qué bueno que hayas aprendido que nuestra nariz, nuestro olfato nos sirve para percibir los olores. Ahora, vamos a ver con este video cómo debemos cuidar nuestro sentido del olfato. ¡Atentos! Para mantener un buen olfato, debemos sonarnos cada vez que sintamos congestión en la nariz. También debemos alejarnos de esos olores fuertes. Y no debemos introducir en la nariz objetos extraños o los dedos. Qué importante y qué interesante ha sido este video, ¿verdad, niños? Ya hemos aprendido cómo vamos a cuidar nuestro sentido del olfato. No olvides que el sentido del olfato está en nuestra nariz. Ahora, vamos a desarrollar nuestra tarea. Qué importantes son las tareas porque vamos a aprender mucho más y conversar con mamá de este sentido. Y ¿sabes qué? Te voy a dejar una práctica, una tarea extra. Que tú puedas poner en una mesita los olores que te agradan y los olores que no te agradan. Los olores agradables y desagradables. Y la mamita que te grabe un ratito y pueda enviarme esa evidencia para yo saber cómo estás haciendo uso del olfato. Ya vas a poner los olores que te agradan y que no te agradan. Y me vas a enviar tu evidencia de tu video y también la evidencia de tu tarea, de tu ficha desarrollada. Eres un niño, eres una niña muy inteligente y me agrada mucho trabajar contigo y ver tus tareas en las fotos. Que Dios te bendiga y no olvidemos de lavarnos siempre nuestras manos. Después de tocar estas cositas que vamos a grabar, vamos a lavarnos siempre nuestras manos. ¿Está bien? Y practicar el cuidado del olfato, del sentido del olfato. Te quiero mucho, te quiero mucho. Desde aquí de mi casita te mando un abrazo gigante. Que Dios te bendiga. Eso fue todo por hoy. ¡Chao!